No seré más el preso de sus besos, ni mucho menos de su religión Ya no hay tiquete para su regreso, con su arrogancia la dejó el avión No seré más el preso de sus besos, ni mucho menos de su religión Alberto Sobrino y el Chorri, Papiria Territico, Chava Chava El presidente es de la sala, ya no hay tiquete para su regreso Ya me cansé de eso, con ella no quiero nada Ya le corté las alas, no hay tiquete para su regreso Ya me cansé de eso, con ella no quiero nada Ya le corté las alas, me rota, me rota, me rota, me rota En la botella, me rota, me rota, me rota, me rota Y dice Ya no hay tiquete para su regreso Ya me cansé de eso, con ella no quiero nada Ya le corté las alas, ya no hay tiquete para su regreso Ya me cansé de eso, con ella no quiero nada Ya le corté las alas, me rota, me rota, me rota, me rota Y todo el mundo cantó esta canción A la dos de tres, a la una A las dos Y a las tres Ya no hay tiquete para su regreso Ya me cansé de eso, con ella no quiero nada Ya le corté las alas Ya no hay tiquete para su regreso Ya me cansé de eso, con ella no quiero nada Ya le corté las alas A nombre de Aguardiente Antioqueño estamos aquí La gente firme Toda la comitiva, la gente de la alcaldía Ya no hay tiquete para su regreso Con ella no quiero nada Ya no hay tiquete para su regreso